En un acto de compromiso y servicio a la patria, el Distrito Militar número 37 de Ocaña ha registrado una gran afluencia de jóvenes dispuestos a prestar el servicio militar en el segundo contingente del año 2024. En la reciente convocatoria se inscribieron más de 320 jóvenes, de los cuales 250 cumplieron con todos los requisitos y comenzaron su formación militar. Los jóvenes que han iniciado su formación están ahora en un periodo de entrenamiento intensivo donde recibirán las habilidades y compromisos necesarios para desempeñar sus roles dentro del Ejército Nacional. Y la disfunción dura aproximadamente tres meses, de ahí ya a finales del mes de julio jubilarían bandera y ya pasan a su parte productiva, por decirlo así, a seguridad de vías y bases militares. Las fuerzas militares continúan alentando a los jóvenes a considerar el servicio militar como una oportunidad para servir a la patria y forjar una carrera profesional al interior del Ejército Nacional.